¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Hay que prepararnos para las fechas navideñas, para hacer nuestras esferas con mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer una esfera navideña de mono de nieve. ¿Qué ocupamos? Tenemos dos bolas de unicel del número 5. El tamaño también que ustedes lo quieran hacer, ¿verdad? Fomi diamantado negro, foomi diamantado rojo, ojitos movibles, escarcha, pegamento blanco, un pincel, pega diamantina o diamantina, de estas plantillas para hacer círculos, tijeras, unas pinzitas, un pedacito de alambre. Vamos a ocupar también tres brochetas de madera, pintura blanca acrílica, foomi color beige, dos bolitas de unicel doble cero, de las más chicas, que es para los piecitos, marcador rojo, marcador café, foomi café, y eso es todo. ¡Comenzamos! Lo primero que vamos a hacer es recortar nuestras bolas de unicel. Yo les recomiendo que las niñas y los niños no lo hagan. Háganlo ustedes porque ellas van a querer hacer sus esferas, pero vamos a ayudarles cortando nosotros con el cúter, por seguridad. Agarramos nuestra bola de unicel, que lo que es la parte donde está la rayita quede en medio y no hacia enfrente. Y vamos a cortar un pedacito nada más. ¿Checan? Las dos bolas iguales. Vamos a agarrar una tira de un centímetro de ancho y le vamos a pegar bolitas hechas con nuestra perforadora de punto de colores diferentes para hacer lo que es la bufanda. Y en la parte de abajo le vamos a hacer tiritas, muchas tiritas delgadas, y le vamos a poner pegadiamantina en todo lo que es la bufanda para que brille. Vamos a hacer lo que es el sombrero. Vamos a recortar un rectángulo de 10 centímetros de largo por 4 de alto y un círculo que mida de lado a lado 4 centímetros. Y en medio le vamos a hacer otro círculo que va a medir 2.5 de lado a lado. Vamos a recortar otro círculo que es el que va a tapar nuestro sombrero y es al que le vamos a poner el alambrito. Que nada más lo largo que nosotros queramos lo vamos a doblar y con nuestras pinzas lo vamos a torcer. Ya que lo torcimos lo vamos a meter en medio del círculo y lo vamos a doblar a los lados. Y le vamos a poner otro círculo de foamy para que quede seguro. Vamos a agarrar el rectángulo, lo vamos a cerrar. Ya que lo cerramos lo vamos a pegar encima del círculo. Y encima de nuestro cilindro que ya pegamos, vamos a pegar lo que es el otro círculo. Vamos a agarrar pegamento blanco, lo vamos a hacer en una bandejita. Y con un pincel, ya sea corto o largo, el que más se le acomode a ustedes, vamos a hacer lo que es la carita. Vamos a agarrar nuestra bola de unicel y le vamos a poner pegamento blanco en toda la bola de unicel. Bastante pegamento, no importa que quede así como que mucho. Porque vamos a pegarle primero los ojitos, la boquita, la nariz y de ahí ya le vamos a poner lo que es la escarcha. La nariz es este, es un triangulito que nada más vamos a juntar. Pero necesitamos ponerle primero lo que son la carita para que nos quede bien. Nada más van a juntar y pegar. Ya que le pusimos la carita, entonces sí, vamos a ponerle lo que es la escarcha. Tenemos que trabajar muy muy rápido para que no se nos seque nuestro pegamento. Por eso le pongo mucho para que en lo que yo pego los ojos, la nariz y la boca no se me seque mi pegamento. Vamos a sacudirlo y vamos a ponerle también a la otra bola de unicel. Y vamos a hacer lo mismo, recuerden pónganle un palito y luego ya le vamos a aplicar lo que es el pegamento para que sea más fácil y no se anden ustedes llenando de pegamento. Le vamos a poner dos circulitos en la pancita y luego ahora sí la escarcha. Vamos a pintar las dos brochetas de madera con pintura blanca y lo vamos a dejar secar junto con las bolas de unicel que ya le pusimos pegamento y escarcha. Tanto a los piecitos como a la cabecita y a la pancita. Vamos a recortar dos deslizadores. Les vamos a poner marcador en toda la orillita y en medio yo le puse una tirita en color rojo, le marqué en rojo. La puntita la vamos a doblar hacia arriba para que se vean dobladitos, no se si lo ven. A los dos. Vamos a agarrar un palito de 12 centímetros de largo. Se lo vamos a pegar al fondo a nuestro sombrero. ¿Checa? Y de ahí le vamos a poner lo que sería la cabecita a la que le vamos a hacer el hoyito previamente. Con la puntita del palito. Y vamos a pegarlo con silicón. De ahí vamos a pegar lo que sería la pancita, que también le vamos a hacer un hoyito previamente con la puntita. Lo vamos a meter, le vamos a poner silicón y hasta el fondo. Vamos a agarrar las bolitas de unicel, las que ya cubrimos con escarcha también, las de doble cero. Y le vamos a hacer una cortadita abajo y otra cortadita arriba. Si lo pueden hacer antes mejor, para que pueda pegar fácilmente. Vamos a ponerle unos palillos a nuestras bolitas de unicel, para pegárselos en la parte de abajo. Vamos a pegárselas separaditas para que se vea más bonito. Vamos a pegarle los bracitos con sus guantes, ahí tienen los moldes, es un palito nada más café. Le pegan los guantes y le vamos a pegar el palito blanco que pintamos, del tamaño que nosotros queramos. Y en la punta un puntito de foamy, hecho con nuestra perforadora, de los dos lados. Le vamos a poner el adorno en el sombrero, algún detalle en rojo y verde. Y listón en la parte de arriba para colgarlo. Como ven, quedó lista nuestra esfera de nuestro muñeco de nieve. Se ve hermoso, brilla espectacular. Va a lucir hermoso en ese árbol de navidad, ya lo verán en el mío. Que por ahí se los voy a enseñar. Chéquenlo por todos lados. Está hermoso. Espero que esta idea les haya gustado. Y si les gustó, regálame un like. Nos vemos en otro video. Bye. Bye.